En conmemoración del Día de la Memoria de la Verdad y la Justicia, especialistas se pusieron en una mesa panel acerca de los derechos humanos en Santiago del Estero. Además, se abordaron temas referidos al acompañamiento a testigos de las causas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales durante la última dictadura militar y terrorismo de Estado en la universidad. Con el objetivo de mostrar los últimos desarrollos europeos sobre eficiencia energética, la Facultad de Sacta se invita al curso a cargo del Dr. Spitzner, docente de la Universidad de Wiberach, Alemania. La capacitación estará orientada a las aplicaciones de esta temática en edificios de Santiago del Estero. Se convoca a estudiantes, ingenieros, arquitectos físicos y técnicos. Dentro del marco de lo que se llama el consorcio CODINOA, que es la reunión de Facultad de Ingeniería del Noroeste Argentino, hemos logrado un acuerdo con la Universidad Nacional de Tucumán y su Facultad de Ingeniería para traer al Dr. Ingeniero Martin Spitzner a dar un curso sobre eficiencia energética de los edificios en Santiago del Estero. Todo lo que es eficiencia energética, uso, mejor uso, digamos, de cualquier tipo de energía es un tema crítico hoy para toda la sociedad. Entonces, mientras mejor podamos utilizar o demos un mejor destino a la energía que podemos producir, vamos a beneficiar lógicamente a toda la sociedad. La Escuela para la Innovación Educativa abre la inscripción para la primera corte del nuevo posgrado denominado Investigación Educativa. Esta nueva carrera se sumará al ciclo 2019 junto al resto de la oferta académica disponible. Como proyecto incluye una mirada crítica sobre los problemas, los temas y los componentes de la educación y con una propuesta de cubrir los principales mecanismos de abordaje o metodologías que existen hoy en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades para investigar la educación y con, como digo, con un esfuerzo porque nuestros estudiantes puedan construir cada vez problemas de estudios más útiles a nuestra sociedad. Se presentó oficialmente el área de mediación y acción institucional en situación de conflicto laboral. Este espacio promueve un ambiente universitario libre de discriminación, desigualdad y violencias, contribuyendo a la formación de equipos de trabajo que propicien el bienestar de los miembros de la organización. La creación del área, con amplio apoyo de la comunidad universitaria, responde a la necesidad de contar con profesionales con capacidades y herramientas técnicas para la gestión. En conmemoración del vigésimo aniversario de la Escuela para la Innovación Educativa, quedó inaugurado un nuevo salón de usos múltiples. El aula lleva el nombre de Dr. Humberto Herrera. El homenajeado es doctor en química. Pasó sus años de formación superior en la Universidad del Litoral en Santa Fe. Fue uno de los pioneros en la investigación en química en la UNCE durante los años 80. En 1993 asumió como rector cargo que ocupó hasta 2001. En 2015 fue designado como decano organizador de la recientemente inaugurada Facultad de Ciencias Médicas. El Dr. Humberto Herrera es profesor emérito en la UNCE. Se invita al curso Taller de Salud y Plantas Medicinales. La capacitación organizada por el Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura Chaqueña concluirá con la elaboración de productos medicinales con plantas nativas a cargo del Grupo Savia Naturaleza y Grupo Salud en manos de la comunidad. Con este curso de plantas medicinales lo que queremos es por un lado reconocer estos saberes populares que existen y rescatar a través de la universidad estos conocimientos para que la gente pueda incorporarlos a su vida cotidiana. Entonces la propuesta es poder rescatar estos saberes tradicionales ancestrales para poder incorporarlos a nuestra vida cotidiana a través de prácticas sencillas porque hay mucho conocimiento científico que valida estas prácticas ancestrales. Tenemos por ejemplo el ejemplo del chanear que muchas veces la gente lo utilizaba tradicionalmente para hacer jarabes contra algunos problemas respiratorios y actualmente la ciencia ha validado estos conocimientos confirmando que tiene justamente propiedades curativas. Bueno y así como el chanear, la jarilla, el aloe, el tala, la tusca, son muchísimas plantas que son propias de nuestra vegetación nativa que la propuesta es ver cómo de alguna manera podemos incorporarlas para llevar una vida más saludable.